Bueno, para hacer el vestido vamos a coger la tela azul, que es sencilla, la vamos a poner en doble y aquí vamos a coger la pieza esta, que es del cuello, tiene que ser en doble entonces la pondremos aquí, la señalamos y vamos a coserla todo alrededor y vamos a dejar un trocito abierto para luego darle la vuelta y las piezas de tanto el delantero como la espalda haremos lo mismo lo ponemos así, con la tela siempre doble, señalamos los patrones y vamos a coser todo alrededor dejamos toda la parte de abajo sin coser, solamente cosemos así todo alrededor y dejamos abierto de abajo mirar como quedan las piezas, veis, la he cosido, esta doble he dejado esta parte sin coser, la parte de abajo para darle la vuelta, tanto la parte de delante, la parte de detrás también que es doble y el cuello que también he dejado aquí un trocito abierto para darle la vuelta entonces le vamos a dar la vuelta a las piezas, sacamos bien todas las esquinitas sacamos que queden bien entonces ahora esto, podéis hacer dos cosas, bien, lo plancháis para que quede bien puesto o le pasáis un pespuntito por todo alrededor yo lo voy a planchar y ahora seguimos, vale bueno, veis, lo he planchado, que ya os digo, podéis pasarle un pespuntito si queréis y ahora vamos a poner el delantero con la espalda lo ponemos así y vamos a coserle los sombritos, vale simplemente le cosemos los sombritos, luego ya os digo como colocarle el cuello una vez que habéis cosido los hombros, veis, están cosiditos lo ponemos del derecho y vamos a sujetar ahora lo que es la parte, lo que es el cuello que va cruzado esto va así, entonces ponemos esta parte aquí y esto iría hasta este ladito y este iría al otro ladito entonces aguantamos en la parte de delante, que es la parte del pizito vamos a sujetar este aquí con un alfiler y el otro, esto no importa que esté suelto, que luego se da una puntadita pero es para que quede bien esto este va a este lado y lo vamos a sujetar aquí con otro alfiler bueno, lo tendríamos así entonces ahora como tenemos que coser los costados, lo que tenemos que coser del revés pues simplemente vamos a darle la vuelta así esto lo metemos para adentro, veis y vamos a coser los costados sujetando esto de aquí que hemos puesto ahí, vale así, veis entonces simplemente vamos a coser los costaditos, vale bueno, una vez que hemos cosido los costados los he planchado para que queden abiertos veis, están cosidos ya, veis que está aquí lo del cuello entonces lo vamos a dar la vuelta y veréis que queda así como un poco dobladito pero esto lo ponéis así este va para acá así y así entonces esto se dobla así queda de esta manera y queda así cruzado cruzado se lo probamos a la muñeca por eso no le he puesto la cabeza todavía porque si no le podría entrar vestida pero esto quedaría así vale y el cuello ya se lo colocaríamos esto luego si queréis se le puede dar una puntadita aquí para que esto le quede así o un poquito de pegamento también se quedaría ahí quieto ya y esto pues simplemente veis que quedaría así queda justo lo que es el pico que lo siguiente que le vamos a hacer serán los faldones del vestido bueno, para hacer los faldones hay que poner veréis en el patrón que pone doblar se pone doblar esta parte de la tela tiene que estar doblada ya sabéis que se pone así la parte que pone doblar es donde vamos a poner el patrón y son dos dobles es decir que hay que coser hay que cortar con la tela doble hay que cortar dos piezas de esta y dos piezas del otro lado o sea, serían cuatro piezas vale de esta cuatro piezas igual que esta tenemos que hacer cuatro piezas vale entonces pondremos dos juntas y otras dos juntas y le daremos la vuelta para tener dos piezas dos piezas forradas vale entonces voy a cortar esta esta la voy a cortar dejando un margen tengo una pieza, necesito cuatro piezas entonces vamos a dejar esta aquí y voy a cortar las cuatro piezas vale tengo cuatro piezas dos para un lado y dos para el otro entonces esto lo que vamos a hacer es voy a quitarle todas las las alfileres vamos a coger dos piezas vamos a poner derecho con derecho vamos a poner así y vamos a coser todo desde aquí para aquí todo alrededor para acá y aquí esto de aquí se lo podemos dejar abierto porque es por donde vamos a darle la vuelta y es donde va la parte luego de la cintura entonces simplemente coseremos así ven, desde aquí está ali está a trocito todo alrededor así y para acá y luego le damos la vuelta y lo planchamos y con esto hacemos lo mismo exactamente igual una vez que lo tenemos así le hemos dado lo hemos cosido le hemos dado la vuelta lo he planchado ¿veis? para que quede así y tenemos las dos piezas ahora lo que tenemos que hacer es juntar esta con esta para que quede así y vamos a darle un pespuntito aquí y ya luego le damos como esto no da igual un derecho que revés porque están los dos iguales pues le vamos a dar un pespuntito por aquí lo más finito posible y en el otro lado exactamente igual ¿veis? ponemos las dos puntitas y le vamos a pasar un pespuntito chiquitito por ahí para que quede de esta manera quedaría uno para un lado otro para el otro bueno, una vez que tenéis cosido ¿veis? de esta forma así intentamos abrir bien las costuritas y ahora vamos a ponerlo lo que es la falda a la parte de arriba vamos a señalar hacemos así y vamos a buscar el centro se lo voy a señalar con un poco de hilo entonces lo señalo ahí para que no para que me sea más fácil a la hora de colocarlo simplemente hacemos así para señalar ¿vale? y en una vez que tenemos este centro este aquí vamos a ponérselo a la parte de arriba ya sabéis que siempre las faldas se ponen con esto así entonces pondremos esto de esta forma vamos a poner esta skin esta costura en esta costura y esta este que hemos señalado aquí iría en la otra costura de aquí ¿vale? de esta forma esto se tiene que coser todo alrededor ¿vale? para luego cuando se se doble quede ya la falda puesta así o sea sería se vería así pero esto hay que ponerlo siempre al revés ya lo sabéis que las faldas se cosen al revés entonces esto vamos a ir señalándolo vamos a sujetarlo veis este que tengo señalado en el centro va en una de las esquinas o sea un costadito aquí hay muchas telas entonces va a costar trabajito de coserlo pero bueno esto si veis que os sobra un poco no importa que la parte de abajo esté una mejita fruncida pero aún no es mucho ¿veis? entonces esto lo sujetamos aquí intentad no pillar no coser la parte de abajo o sea esto lo hay así para no pillar el cruce entonces esto se lo ponemos aquí y la parte de detrás igual y esto es lo que vamos a coser como a medio centímetro más o menos le haremos un despuntito todo alrededor bueno ¿veis? he cosido una parte y esto ahora al girarlo ¿veis? queda así queda lo que es uno de los fardones y ahora falta el otro fardón entonces vamos a hacer exactamente lo mismo lo ponemos de revés igual que lo teníamos al principio entonces si este está la parte fina en este lado ahora este siguiente lo tenemos que poner con la parte fina en el otro lado pero primero voy a señalar así y señalo el centro aquí exactamente igual que hicimos antes ¿vale? entonces vamos a ponerlo así este como va para acá este para acá ponemos esta esquina esta esquina de aquí en la costura buscamos la costura que esté la esquina justo en la costura y ahí vamos a sujetarla intentamos siempre ya sabéis con las costuras abiertas ¿vale? ahora hay más tela cuesta más trabajo y esta parte de esta costura y aquí justo en la señal que hemos hecho que es el centro ¿vale? y ahora esta parte pues todo igual que antes vamos poniendo así ¿vale? y ahora hacemos lo mismo vamos a pasar como a medio centímetro más o menos un pespunte a todo alrededor bueno veis como queda le he cosido ya las dos piezas y le he pasado un solvilado por aquí para que no se despeluche mucho y ahora mira simplemente le damos la vuelta al vestido y si queda los dos fardones del vestidito ya está ya estaría el vestido terminado esto si queréis le podéis dar una planchadita pero no como ya está planchado de antes esta parte por aquí por la la parte de la cintura si queréis pero bueno queda así ¿veis? ya estaría así totalmente terminado ahora se lo pondremos a la muñeca la suelta pelusilla por eso le he sobre hilado para que no suelte pelusa y esto así los bracitos para arriba esto lo tenemos que poner derechito que quede justo en lo que es la cintura ¿veis? se le queda ponemos el brazo bien ¿veis? se le queda por detrás y así por delante el vestidito ya luego le pondremos las botitas y la capa ahora como ya el vestido no hay que quitárselo una vez que está así la capa simplemente va por encima pues ya así se le podría poner la cabecita ¿vale? ya sería el vestido estaría terminado vamos a seguir ¿vale? no hay que quitárselo no hay que quitárselo Gracias por ver el video.